El nuevo director en el Distrito Municipal de Yaque, Pedro Linares, afirmó que encontró esa institución cargada de deudas y con los créditos cerrados en muchos establecimientos. O sea, cuando nosotros vemos el panorama que tenemos para nosotros operar es un tanto difícil, debido a que aún la maquinaria, el único vehículo que tenemos acá en el ayuntamiento, que es un camión, que está en muy malas condiciones, es inoperante. Dijo que recibió deudas en diferentes empresas que sobrepasan 3 millones de pesos de la gestión pasada. Agregó que va a ser difícil trabajar en los primeros meses, pero que en conjunto con los regidores crearán alternativas para hacer que dicho ayuntamiento funcione de manera eficiente para poder ejecutar obras. De su lado, los regidores agregaron que trabajarán de las manos con el síndico, ya que éste toma en cuenta las iniciativas en coordinación con el consejo. Nosotros estamos muy de acuerdo con la ejecutora del síndico. Aquí todo lo que se hace, se hace en comunidad con todos. El síndico todo lo que hace nos lo plantea a nosotros para que nosotros lo aprobemos. Cada vez que ocurre que hay que hacer algún problema. Y hacemos secciones ordinarias por lo menos una vez al mes. Esa es la estrategia que tenemos. Y gracias a Dios en todos los proyectos que se están por ejecutar y que ya estamos ejecutando, estamos 100% de acuerdo. Para que cuando nosotros terminemos esta gestión, el pueblo diga, terminaron una gestión digna y dejaron muchas sobres, mucho desarrollo en este distrito. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.